De Nicolás Guillén, Camagüey, 1902, ciudad de La Habana, 1989. Un poema de amor. No sé, lo ignoro. Desconozco todo el tiempo que anduve sin encontrar la nueva vente. Tal vez un siglo, acaso, acaso un poco menos, 99 años, o un mes, pudiera ser. En cualquier forma, un tiempo enorme, enorme, enorme. Por fin, como una rosa súbita, repentina, campánula, temblando la noticia. Saber de pronto que iba a verla otra vez, que la tendría cerca, tan gil y real, como en los sueños. ¡Qué explosión contenida! ¡Qué trueno sordo, rodándome en las venas, estallando allá arriba, bajo mi sangre, en una nocturna tempestad! Y el hallazgo enseguida, y la manera de saludarnos, de manera que nadie comprendiera que esa es nuestra propia manera. Un roce apenas, un contacto eléctrico, un apretón conspirativo, una mirada, un palpitar del corazón. Gritando, aullando, con una silenciosa voz. Después, ya lo sabéis, desde los 15 años, es aletear las palabras presas, palabras de ojos bajos, penitenciales, entre testigos enemigos. Todavía un amor de lo amo, de usted, que bien quisiera, pero es imposible. Que no podemos, no, piénselo usted mejor. Es un amor así, es un amor de abismo de en primavera. La despedida, luego, genérica, en el turbión de los amigos, verla partir, amarla como nunca, seguirla con los ojos, y ya sin ojos seguir viéndola lejos. Allá lejos, y aún seguirla más lejos todavía, hecha de noche, de mordedura, beso, insomnio, veneno, éxtasis, convulsión, suspiro, sangre, muerte, hecha de esa sustancia conocida, con que amasamos una estrella. ¡Gracias!